¿Qué dicen? Yes. Yes. Continúo. Van a escribir en el chat, uno por uno, una oración. La que quieran. Ya. Luego que le escribe, me la repito. ¿Ya? One, two, three. Begin. Empiece. Empiece. Ya. Voy leyéndonos, ¿ya? Voy leyendo el chat. You have half dinner, half breakfast, half a snack, half a shower, go to school, go home, go to sleep, half lesson, get out. Yes. Choose. Choose one. Escoja. Choose one. Anyone. Escoja que ahora quiera. With time or not time. Comora es mor. Right. Escoja. Right. Ch-ch-ch-ch-ch-ch. Please. Yo dije la de arriba, es que no sé por qué se puso la C de... A ver. Yes. Pero, pero ya no importa, pero le he mandado una. Yes. A ver. Me pude poner la vechica, pero no puse... No, es que, es que se puso mal, algo se puso mal. Ah, yes. Has dinner. Again. R-write, again. Escriban otra vez. R-write, again. Yes. I have, I have, I have, I have, write, I, write, I, write, I, escriban I, I have, I have, I have dinner at six. Miren, la segunda, ¿qué hora parece? A six o'clock. Ok, gracias. Yes. I have dinner at six o'clock. Ayyalet, very good. But, Ayyalet, está perfecto, pero... Me antepones I. Al comienzo pones I. ¿Ya? Ahí está el perfecto, Ayelet. I go to school at 7.45. ¿Ya? Again, write again. Escribe otra vez. ¿Qué quieres, este? ¿Qué deseas, Gabrielito? Write. Acá, aquí. Yes. Write, write. Escribe, escribe, Gabriel. Write. Write, write your sentence. Write. Yes. Gabriel, I have breakfast. Very good. I go to school. Very good. Giselle, Ayelet, Gabriel, Giselle. Yes. But, Giselle, I have. This is perfect, but you need I. Es perfecto, pero tú necesitas poner I. Comienza, ¿ya? I have, por ejemplo. I have breakfast. I have breakfast at 6. I have breakfast at 6. At 6. Ah, yes. Yes. Now, say. I'm going to share. I'm going to share. I'm going to share. Now. I'm going to share. That's it. Aquí está. Here it is. Ahí está. Now. Speak. Vamos ahora a decir las rutinas, ¿ya? Las que vean aquí. Let's begin. Vamos a comenzar. I have dinner. I have breakfast. Yo le he mandado una arriba. ¿A ver? En el chat. En el chat. Ah, I have shower on Saturday. I have a shower on Saturday. Yes. It's missing a. Yeah. Now. ¿Qué es la ficha que mandó? ¿Hacemos en el chat? Pueden imprimirla en la casa y más tarde la pegan en su cuaderno. Yo le voy a mandar el orden de la tarea, ¿ya? Vayan haciéndola nada más. Imprime. I have dinner. I have dinner. Yeah. No sé. Fabiano. Fabiano se fue, creo. No, no. Yes. Daily activities. Have dinner. Go to school. Yes. 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 Finish. Yeah. Ready. Still there. Finish. Tell me one. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Yes? ¿Ya? ¿Gariel? ¿Gabrielito? ¿Sí, Miss? ¿Está compartiendo esta pantalla y no puedo compartir pantalla? ¿Sí, Miss? ¿Dejar de compartir? ¿Yes? ¿Fabiano? ¿Ya? ¿Fabiano es here? ¿Fabiano es con nosotros? Mi disculpe, mi disculpe, se robó, es que está cerrado, compartí pantalla, ¿no? Estoy entrando en mis redes, espero que la ficción de este. No, solo dices, solo puedes compartir, solo hay, es que como todavía no te den mando de compartir, todavía no te den mando, tienes que decir algo para que te den mando, porque hay algo donde te dicen para que le dé a tus, ¿cómo se llama? A tus estudiantes, por eso todavía no puede, porque le tiene que dar, a ti tiene que decir tu nombre. ¿Por qué? Me dice Fabiano. ¿Y a Fabiano? ¿Y a Fabiano? Ah, Fabiano. Fabiano. ¿Por qué? 53 minutos para que ya empiece el partido. Ya, ya, ya. Vamos a terminar pronto. Vamos a hacer una cosa más y nos vamos a ver el partido. Ya, bien, lo que les iba a decir es la unidad 4, la unidad 4 trata de efectivos. ¿La unidad 4 de cuál página, Misa? Descripciones físicas. Vamos a ver esto y ya estamos terminando, ¿ya? Entonces, este... Listo, tenemos la página unidad 4, página 38, y ahí hacemos esa página. No, 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 no la hago todavía, pero yo quiero que miren este video, miren. Véjate. Bueno, voy a mirar el video. Adjective, physical description. ¿Ya? Listen. Big, small. Big, small. Big, grand, small, ok. Short, tall. Short, tall. Short, tall. Short, tall. Fat, thin. Fat, thin. Fat, thin. Fat, gordito. Finger, lab. How's he, she? Gay. He's small. He's small. Es pequeño. He's small. He's... Tinch, short, fat. Fat. He's... He's... No. He's... He's... He's short. He's... No. He's... He's thin. Pink. Yeah. He's thin. He's... He... Fat. Fat, me fat. Fin. No. He's small. Fat. No. He's... Fat. He's fat. Yeah. Yes. Fat. He's tall. No. And your name. No. He's short. Short. Yeah. Fat. Short. Fat. He's... Short. Short. He's fat. He's fat. He's tall. Yes. He's tall. He's tall. She's... 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 She... I... She... Entonces, una forma rápida. ¿Cómo es? ¿Qué es sol? Sol, 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 sol. Sol, pequeño, pequeño. Sol, alto, alto, gordo, 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 fin, fin, delgado. ¿Qué más tenía? Tenía. Tenía. Fat, fat, fin, sol, sol. ¿Qué más? Fin, fin, delgado, fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Long? ¿Long? ¿Long qué es long? Ah, delgado. No. Long, no delgado. Alto, alto. Alto. Very good. Tor, tor, ¿no? Chubby, 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 ¿no? Chubby, 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 ¿no? Chubby, gordito, gordito, gordito. Chubby, gordito, gordito. Ajá. Vamos a compartir la pantalla. Ni, solo 25 minutos para que termine la clase. Ah, yes, yes. Ya. Ya vamos a compartir una vez más. Y ahí terminamos, ¿ya? Quiero que vean esto, chicos. Miren. Hair. El cabello. Long hair. Mira, long. Long hair. Como este, long hair. Long. Cuando es long, es cabello largo. Short. Short hair. Cabello chiquito. ¿Ya? Como Fabiano y como este, Gabriel. ¿Ya? Stray hair. Stray hair. Stray hair es cabello láser. Así. Crespito o no. Como el de usted. Ya. Sí, que le va a mirar ahí. Así. ¿Ya? Muy bien. Curie hair. Curie. Como roscadito. Curie. Wavy. Odear. Wavy hair. ¿No? Ah. Y ella se parece a Yalette. Porque Yalette tiene un cabello. Ya. Blonde hair. Cabello rubio. Blonde hair. Ella es Giselle. Ella es Giselle. Ya. Blonde hair. Cabello negro. Blonde hair. Blonde hair. Cabello marrón. Ajá. Ella es usted, Miss. Ya. Se parece a Gabriel. Ya. Boll es peladito. Boll es peladito. Boll. Se pensaba bien. No. No. Este. Ya. Gray hair. Ese. Ese se parece a... Ese se parece a Yalette. Cabello plomo. ¿No? Yo tengo cabello plomo. Ya. No. No se juegan así, pues, chicos. Ya. Ojos. Big eyes. Ojos grandes. Big eyes. Big eyes significa ojo grandor. Ojos grandes. Bonitos. Miss, ¿pero qué significa big? Big, el grande. Big eyes, ojos grandes. Aquí. Ojos grandes. Small eyes, ojo chiquitos. Ojos chiquitos. Ojos chiquitos. Blue eyes, ojos azules. Ojos de color azul. Ojos de color marrón. Ojos de color azul. Yes. Brown. Ojos de color dorado. Ojos de color marrón. Ojos marrones. Sí, clomo. Ojos, 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 ojos. grande o no pequeña orejas grandes 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 Small. Big ears,社ccionales. Pecas pequeñas. Boca, boca. Boca, boca, boca. Boca, boca grande. Boca bien grande. Boca pequeña. Boca pequeña. Boca pequeña. Cala. Cala, 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 cala redondita, cala. Me quiero decir algo, ¿sabes? Los dinosaurios tienen boca grande, entonces los dinosaurios son big moch y los humanos son small moch, los dinosaurios tienen narices grandes, los humanos tienen narices pequeños, over face, cara volada, square face, cara cuadradita, cara cuadradita, peso, mira, tall, mira, tall, lo que estábamos viendo, tall, short, over age, over age, hate, peso promedio, ¿ya? Party, entonces, fat, lindo, thin, skinny, flacuchento, skinny significa flacuchento, de nada, appearance, beautiful, hermosa, 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 linda, linda, hermosa, hermosa, linda, guapo, cute, bonita, funny, grecioso, ugly, feo, ajá, ahí termina, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la unidad 4 todas esas características del cuerpo. Funny, cute, handsome, pretty, beautiful, skinny, thin, slim, fat, body, short, tall, square face, oval face, round face, big mouth, small ears, big ears, orejas pequeñas, small nose, nariz grande, gray eyes, brown eyes, ojos de color, ojos de color marrón, small eyes, ojos, 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 ¿cómo se llama? Ojos, ojos, ojos pequeños, big eyes, big eyes, big eyes, ojos grandes, grandes ojos, los que están participando, very good, bone, peladito, bone, peladito, pelado, 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 calvo, calvo, gray hair, gray hair, pelado, cabello largo, cabello largo, gray es pelado, brown, marrón, cabello marrón, blanco, cabello negro, long hair, cabello rubio, cabello rubio, cabello rubio, cabello lacio, short hair, long hair, y ya. Very good. Y para terminar, vamos a describirnos, no vamos a describirnos, pero tú puedes decir, I have big eyes, I have a small mouth, I have small nose. ¿Puedes decir eso? Yes? I have big eyes, I have small or big eyes. ¿Cómo tienes tus ojos? ¿Grandes o pequeños? Grandes. Grandes. Entonces dime, I have big eyes. I have big eyes. I have big eyes. Sí, Fabiano. Sí, Fabiano. ¿Qué? Sí, Fabiano. ¿Qué? No. No. ¿Qué? 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 ¿Qué señora? Esa es la palabra. No. ¿Por qué? No, por el asunto. No, por el asunto. No, por el asunto. ¿La una? La una. A ver, Fabiano, dime una característica. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Tú eres. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Tú eres. Tengo ojos, ojos, ojos marrones. Tengo, tengo ojos azules. tengo cabello corto tengo tengo ojos gran tengo ojos pequeños tengo nariz pero en inglés pues en inglés tengo voz allá I have I have a small boat I have a small small I have a small mouth no, mouth, poquita I, I, blue I, blue, ice I, ice Very good Fabiano y Ayelet y Giselle, una oración y terminamos todos díganme su oración, ya participó en Gabrielito, very good ahora ¿Participo más o ya no participo? Sí, sí, Fabiano Tengo ojos marrones tengo cabello corto tengo nariz pequeña tengo boca poca pequeña entonces pero Fabiano pero tiene que decirme una en inglés en que sea I have small mouth I have I una solamente I have dime I have I have I 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 y hay que hacer lo que yo no me agente in black iron y es ya prácticas prácticas más allá de ahí a la ley del miguán una sola y cortamos la clave ya se acaban ya falta poca hija 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 y hay 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 gabriel finis ya entonces de esta manera hemos terminado la clase y no se olviden este dice mi margenito ayale y gabrielito no sé mis en la fecha me choqué un 10 un 20 ya no tienen imprimir el reloj yo ahorita le voy a poner una las fichas no se olviden la ficha para que haga ya para que entonces nos vamos diciendo yo tengo tengo que hacer el brazo tengo que hacer, tengo que hacer el brazo tengo cuatro ojos quiero que tengo tres ojos tengo cuatro ojos tengo cuatro ojos los ojos ya lo voy a hacer ¿Cuántas pasas, Liz? Sí. ¿Ahorita? Lo vemos en la próxima clase. Ya, Liz. Bye, cuídense. Bye. Bye. ¿Pero no nos tenemos que ir 2 y 35? Sí. 2 y 35 siempre nos vamos de las clases. Tiempo restante, dice, la reunión se va a acabar en 3 minutos. No sé, ya 3 minutos. Pero por eso estoy repasándolo, pues. Entonces. Qué raro porque todas nuestras clases terminan a las 2 y 35. Todas nuestras clases de inglés, de matemáticas. Ya. Ya, vamos a practicar una vez más. I have, I have, repite. I have, el que tiene cabello largo, dice long hair. El que tiene cabello cortito, short hair. ¿Ya? ¿Ya? Tiene cabello largo con las niñas. I have, long hair. En el niño, I have short hair. ¿Listo? Sí. Bien. Ya. Ahora vamos a escribirnos la cara. I have a small nose. I have small... I have small nose, no, no. I have small mouth. I have small mouth. I am tall. Soy alto. I am short. ¿Cómo eres? I am short o I am tall. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Yo soy alto, Miss. I am tall. I am tall. Gabriel, ¿tú eres tall o short? Gabriel, ¿tú eres tall o short? Short. I am tall. ¿Tú eres pequeño? A ver, ¿tú eres tall o short? Ah, yes. Ayaled, ¿tú eres fat o thin? Sí. Fat o thin? Thick, thick. Ayaled, ¿tú eres fat o thin? ¿Tú eres fat? Fat? No. Thick, no, thin. Es delgadita, pues. Delgadita. Delgadita. Fat o es así. Ajá, gordo, ¿no? Yeah. Next, Gabriel. Gabriel. I have, I have black hair. Tell me. I have black hair. Descríbete. I have black hair. Tengo cabello negro. I have black hair. Very good. Dicen. I have black hair. I have black hair. I have black hair. Long. And hat. Long, colón. I have long hair. Tengo que avallar. Dime. I have black hair. Long hair. Long hair. Long hair. Long hair. Long hair. Very good. Long hair. Fabiano. I have short hair. I have short hair. Let me. Yes. Tell me. Tell me. Dímelo. I have short hair. Tell me. I have curly hair. Tú tienes cabello enruradito. I have curly hair. Tell me. Dímelo. I have curly hair. I have short hair. Jordi. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, dímeme. ¿Su hermanito o su mamá? A ver. Gabriel. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo tiene el cabello? ¿Cortito o larguito? Un largo. Entonces, dímeme. She has long hair. She has long hair. You. Dice. Your mom. Your mom. She has. She has. She has. Long or short? No. Short. Short es pequeñito. Y long es larguito. ¿Cómo tiene el cabello tu mamá? She has. ¿El cabello es mamá? ¿El cabello es mamá? En largo. Largo. She has long hair. She has long hair. Long hair. Yes. Fabiano. Your mom. She has. I have. She has. She, digo, she has. Long hair o short hair. Short. Long. Long. She has long hair. Tell me. Dime. She has. She has. Long hair. Very good. I'll let. Your mom. Yes. That she has. Long or short hair. My mom has long hair. She has long hair. Yes. She has long hair. Yes. She has long hair. She has long hair. In the middle. She has long hair. Yes. In the middle. She has long hair. clase y ya terminamos un segundo vamos a despedir ya vamos a despedir yo 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 yo